Con el equipo titular, está todo organizado para que mañana se viva una linda fiesta deportiva. Una novedad, los árbitros van a ser mujeres, así de primera categoría, así que creo que se va a ver un evento deportivo, una fiesta deportiva como debe de ser, dos grandes instituciones que se van a brindar por entero para dar espectáculo a todos los asistentes. Está vendida ya casi el 80% del aforo permitido del estadio, que es casi 15.000 personas. Entonces, quedan el 20% que se animen, están en los puntos de venta establecidos. También en las boleterías del estadio va a estar desde mañana bien temprano el poder adquirir su boleto. Está todo organizado, todo bien planificado para que se dé un muy buen evento. Como le dije, esto queremos replicarlo en otra, Dios quiera que sea en junio, en la fiesta de Santo Domingo, del Cantón, para poder, capaz, traer un equipo internacional, sería lo ideal. Pero esto sería el puntapié e inicio de unas actividades deportivas, recreativas para el deleite, ya que Santo Domingo está ávido, inclusive se merece tener un equipo de la primera categoría A, por todo lo que representa para el país. Gracias. Gracias. Gracias.